que no hay mali y bienvenidos una vez más amigos y además yo sé que bienvenidos a un nuevo vídeo especial hablando de cosas japonesas esta vez de manga vamos a hablar de los últimos mangas que he leído va a ser una especie de rapas de manga sinceramente no me acuerdo del último que hice creo que lo hice hace un tiempo pero bueno anime creo que mira estoy terminando de ver el anime de pokémon de sol y luna que ya me quedan siete capítulos así que si Dios quiere para el próximo semana ya voy a tener... ay ahora que mi... perdón 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 que tuve que cortar que vinieron ahí atendieron el timbre sonó el timbre tuve que ir atender estoy solo pero bueno decía vamos a hablar de los últimos mangas que he leído que no me acuerdo cuándo subió el último pero bueno vamos a hablar este no me acuerdo si les hablé content por content creo que sí creo que lo mostré que lo había comprado pero no me acuerdo si les hablé de él que ya lo leí creo que va a subir una competencia para ser cazadores qué sé yo no sé gente que caza tesoros, malhechores, demonios, esas cosas no sé eh solo leí creo que un este manga solo y creo que vi el primer capítulo del anime pero hasta ahí bueno después tengo Bakuman que me compré los primeros dos tomas pero solo me leí el primero por ahora que es sobre dos chicos que están en la secundaria que deciden ser mangakas gente que hace mangas porque el pariente de uno de ellos era mangaka y bueno el tema es que es cosa o sea uno de los chicos quiere impresionar a una chica que quiere ser actriz de doblaje entonces la idea es que quiere hacer un mangaka por ella para estar con ella y que ella sea actriz de doblaje de su manga que se vuelva anime que sé yo la verdad es que está está muy muy guay me gustó la historia y por eso es que me compré el segundo tomo que espero ver pronto bueno aquí tengo los tres primeros tomos de un anime que me gusta mucho que también se convirtió en manga que sé yo y estoy hablando de Yu-Gi-Oh! aquí tengo los tres primeros tomos que está sacando Panini Comics así que me encanta igual recién ahora se están poniendo con el tema de de las cartas porque para los que no saben Yu-Gi-Oh! es un anime que se basa en un juego de cartas de maestro pero bueno el tema es que es que va de de un juego de cartas que al principio uno de la gente tomar se da cuenta que originalmente la historia no iba a ir de solamente de un juego de cartas sino que de juegos de mesa en general de juegos de mesa sombrios esas cosas o sea que si tiene que ver con el espíritu de rompecabezas que Yu-Gi-Oh! me rompecabezas y todo eso pero que en general iba de de otra cosa pero después como tuvo éxito los temas de juegos de cartas siguieron por esa vía y bueno se terminó transformando en uno de los mejores animes no y después tuvo Yu-Gi-Oh! GX Yu-Gi-Oh! sexual no Yu-Gi-Oh! 5D RB Brains y después siguió siguió tanto éxito que tuvo un montón de sub-animes como se diga jaja osea esta el anime principal y después tuvo sus derivados osea y me encantan los animes Yu-Gi-Oh! y tenia que leer los dios que estan muy buenos osea esta bueno porque es otro lado de Yu-Gi que conocemos osea esta guay bueno hace poco me compre el de Ranma otro anime que me gusta mucho y que a mi creo que casi completo y que bueno finalmente aquí tengo el manga que lo leí y me gustó mucho estuvo muy entretenido que se yo osea a ver para los que no saben de que va Ranma un poco les cuento que es un chico que estudia artes marciales con su padre que de repente se van a practicar antes de nada Yusenkyo que es un lugar que hay un montón de lagos malditos y si se caen esos magos todos van a recibir una especie de maldición entonces Ranma se cae en un lago donde había caído una jovencita muy y cuando dos años despues con agua caliente vuelve a ser hombre por eso se llama Ranma y medio porque es mitad chico mitad hombre ves? aqui esta Ranma hombre y aqui esta Ranma ya mujer que tiene un poco mas de zeta asi que pero el tema tambien no termina ahi porque supuestamente el padre comprometio a Ranma con otra chica osea esos famosos matrimonios arreglados entonces bueno digamos que no voy a contar mas porque tiene que leerlo pero bueno esta muy entretenido y el anime es muy divertido y estoy seguro que tambien cuando le dan se van a divertir mucho y bueno y el ultimo que fueron los ultimos que le di fue Shaman King que que bueno lo le di un poco para la Santa Esqueriton que es un chico que se puede comunicar con espíritus tenemos un chico que llega a una nueva escuela un chico que se puede comunicar con los espíritus con los fantasmas que se puede funcionar con ellos que se yo y bueno y bueno se hace amigo de un chico jovencito que aparentemente tambien puede ver fantasmas y bueno y empiezan aventuras y comenzamos a saber mas del mundo de los Shamanes y la verdad que esta esta muy guay hecho de hecho yo ya me di este primer tomo ya me vi los 3 primeros episodios del anime asi que asi que esta guay espero en algún futuro seguir viendo y bueno nos vemos tantito bye 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 y